Hoy en Enamorándonos, bienvenidos todos a una noche muy especial. Llegó el gran día de la boda de Joelina y Kelly. El 2 de marzo. Y esta noche viviremos junto a ellos una ceremonia emotiva e inolvidable. Y el amor reina hoy en el programa. Al ver a María, Mark no perdió el tiempo y se la llevó volando. Y que se agarre que en este vuelo no hay turbulencia. En minutos aterrizan de nuevo en nuestro estudio y veremos si realmente viajan en alas del amor. Luego de abrirse la puerta del amor, Alexandria también abrió sus emociones. Estoy así como ilustrada. En minutos regresan para contarnos cómo les fue en su primera cita. Denise busca un amor verdadero y duradero como su cabello. Acabe de ver. No se le sale algo. Y en breve, un flechado.